En rueda de prensa este miércoles, la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina Anadegas, regional nordeste, anunció el plan de lucha a seguir ante la existencia de supuesta mafia dedicada al contrabando de combustibles para su venta ilegal en el mercado nacional, en la cual determinadas autoridades estarían involucradas, ya tolerando esta actividad delictiva o participando directamente en la misma. El presidente, lo que él ordenó el día 20 de febrero en el Palacio Nacional para que se le buscara solución, nos encontramos en un limbo y le llamamos la atención y le decimos que desmonte el cartel que definitivamente nosotros entendemos que está operando esta mafia del proceso de los combustibles y que se está llevando por ahí a la sociedad completa porque se están llevando los ingresos del propio presupuesto del gobierno y que Anadegas también ha visto que ese proceso impide ese proceso de combustible regular, que los precios se lleguen a los niveles que hoy lo tenemos. O sea, ese precio se mantiene alto porque el gobierno no lo puede disminuir, porque tiene que compensar la parte del faltante que se lleva a ese mercado paralelo negro operando a nuestro alrededor. Anunciaron para este jueves 16 de mayo la paralización de los servicios de venta de combustible en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, desde hoy se comienza a cohesionar el movimiento y mañana continuaremos en el transcurso del día con paralizaciones y otras cosas más que se hay programadas. ¿Esas paralizaciones serán solamente en esta zona o serán en el país? Inician en esta zona porque cada región en este proceso cronológico que Anadega ha organizado tomará las decisiones que el tienda debe tomar. Mañana en la regional norte de Santiago se tomarán otras decisiones y así en las demás regiones, cada región tomará.